Hola, bienvenidos a todos a Cámara Acción, este canal de YouTube y redes sociales donde hacemos periodismo cinematográfico, perdón. Hoy estamos aquí con Luis Heredia, el cual vamos a hacer una pequeña entrevista, si gustas presentarte Luis. Mi nombre es Luis Heredia, estoy de República Dominicana, un placer César por la invitación. Estamos aquí para compartir esta pasión que tenemos sobre el cine. Sí, perfecto, qué bueno. Yo justamente conocí a Luis Heredia por unos cortometrajes que pude ver en tu página de YouTube, que la verdad me encantaron. En específico, vamos a hablar del que más me gustó al final. Vamos a empezar hablando del cortometraje Imaginación. Y yo te quiero hacer unas pequeñas preguntas, Luis. La primera que nada, ¿cuál fue tu inspiración de este cortometraje? Ah, bueno. Yo me acuerdo que estaba yo viendo, creo que tele, y veía a los niños míos jugando. Tú sabes que los niños siempre tienen una imaginación para jugar, mover cosas. Y ahí yo, mientras lo observaba, ahí yo agarré un papel y le dije, espérate, déjame ver, yo creo que tengo una idea ahora para yo inspirarme en eso. Tú sabes que los niños tienen una imaginación estupenda. Y ahí fue que yo me inspiré, viendo a los niños míos jugando, agarrando cosas, hablando, tú me entiendes, entre ellos, y creyéndose algo, como algo que ellos miraban, se la creían. Y yo dije, no, pero aquí se puede escribir una historia fantástica con esa acción. Y ahí fue que comencé a escribir el cortometraje Imaginación. Claro. Qué, qué, qué bonita historia, la verdad, en cuanto a los niños y la imaginación es bastante grande. Pero, eh, mira, yo noté algo en el cortometraje. Tú especificas que lo grabaste con un celular. En ese sentido, ¿cuál fue la dificultad o apoyo técnico de grabar con un celular? ¿Y por qué el grabar el cortometraje con un celular? Bien. Ahí también tengo otra inspiración, y no sé si tú la has visto, un compatriota tuyo lo grabó. Un corto con un iPhone, con el iPhone 11. Sí. Sí, que era de la película de Freddy Krueger. Sí. Entonces yo dije, cuando yo vi la calidad, yo dije, oye, pero ¿un celular graba así? Y dije, pero yo voy a intentar hacer algo parecido. Y ahí aproveché ya el corto que tenía escrito. Y compré un celular para grabar ese corto. Oh, ok. O sea, yo hice la inversión, compré un celular, compré un gimbal también para la estabilización. El celular específico, lo voy a decir, yo compré el celular LG G7. Yo lo grabé con LG G7. Y, claro, la edición de color y todo lo hice en premio. Es una dificultad grande grabar con un celular. No igual que una cámara. Pero si ya uno tiene todo planificado, se le hace un poco más fácil ya en las tomas y demás. Pero me gustó, me gustó. Fue una bonita experiencia hacerle ese reto con el celular. Entiendo. Mira, qué buena inspiración. Es justamente un compatriota mío de aquí en México. Yo, la verdad, bueno, he grabado varios cortos y me encantaría grabar algo con celular. Siento que es algo muy difícil, más que nada por el pulso. A mí me encantó el pulso que me comentas que ocupaste un Staticam, bueno, para el celular. Se ve, no parece celular. Te lo voy a decir así. No, no parece celular. Y la verdad está bastante perfecto. En ese caso, mira, mi última pregunta para este corto, que por cierto, pueden encontrarlo en YouTube. Se llama Imaginación. Lo pueden encontrar como cortometraje realizado con LG G7 o Imaginación, justamente en el canal de Luis Heredia. La última pregunta es, a mí me encantó la música. La música de este corto. ¿Esta música fue creada para el corto o ya existía? No, ya esa música existía. Aunque yo soy músico, pero para asuntos de rapidez busqué, claro, duré casi a sinceridad, como una o dos horas seleccionándola. Yo escuché mucha música, mucha música para, tú sabes que un 50% de la música para un audiovisual. Sí, sí, no, claro, claro. Es imagen y sonido al final de cuentas. Perfecto. Este, mira, qué bien. Justamente, mira, ¿cuál es tu público meta de este cortometraje? Yo logro ver que hasta cierto punto yo lo vi medio... Adulto. Ah, adulto, exactamente. No tanto niño, porque sabes que el cortometraje es ficción, es suspenso. Entonces, por ahí fue que yo me fui para un público más adulto, aunque estaban actuando niños, pero era el mensaje más para un público adulto. Sí, 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 aunque el nombre en realidad es imaginación y actúe en niños, es un público adulto. Por cómo manejas la cámara, más que nada, y la historia. Pues mira, a mí personalmente me encantó. Te felicito muchísimo por este corto. Me encantó personalmente. Lo pueden encontrar en la página de YouTube. Vamos a dejar todas las ligas de tus cortos, por cierto, aquí en el video. De igual forma, en las redes sociales donde publiquemos esta entrevista, vamos a dejar las ligas sin ningún problema. Pero, mira, quiero hablar de este otro corto que tú tienes, que se llama Juliet. ¿Me puedes hablar un poco sobre él? Claro. En el corto de Juliet, yo me esperé porque yo amo desde niño. Cuando yo tuve seis años, yo tuve un accidente. Un bus me chocó. Un bus me chocó. Entonces, aunque yo tuve la suerte, gracias a Dios, que no pasó a más, solamente golpe y demás. Yo, entonces, me impide en eso. Yo dije, bueno, yo quiero crear un corto y voy a crear un corto sobre un accidente. Como que me pasó a mí, pero en esta etapa iba a pasar lo peor. También, dándole este tic de suspenso y drama y de melancolía al corto. Yo quise hacer esa transmisión que las personas se sintieran identificadas. Porque hay personas que desafortunadamente tuvieran, tú me entiendes, un hecho similar sobre la pérdida de un ser querido. Y, regularmente, los cortos que yo hago son cortos que casi no tienen palabras. Son cortos más que se transmite con gestos, con emociones. Yo me gusta jugar siempre mucho con eso. Para que se sienta identificado, transmitir esas emociones. Claro, sí. Sí, de hecho, es lo que noté, que casi no tienen palabras. En realidad, casi no hay diálogos como tal. Digo que es perfecto, lo transmites muy bien con la cámara y con la imagen como tal. Te quiero preguntar, logré identificar mucho en tus cortos el uso de sombras y oscuridad. ¿Esto tiene algún significado específico? Yo soy fanático de los Rembrandts. Ok. Del claro y oscuro. Y me gusta siempre jugar, siempre con ese tono medio oscuro. Desde la cosa, soy fanático de eso, sí. Perfecto, entiendo por completo. Pues mira, ya este corto igual, de igual forma lo puede encontrar en YouTube. Les vamos a dejar las ligas sin ningún problema acá abajo. Pero ya pasando un poquito del lado de tus cortos, digo, tienes gran variedad de cortos en tu canal. También veo que haces, cantas, o bueno, eres como me comentas, eres músico y te gusta la actuación. Sí, claro, claro, claro. Yo, hablando ya un poco más de mí, yo estoy en tesis de publicidad, mención, diseño. O sea, en la carrera de artes en general allá. Y ahí es que yo me he especializado. Y de ahí es que he sacado ya el artístico que llevo dentro. Claro, claro, entiendo. ¿Me puedes mencionar cuál fue tu primer corto, así, lo muy amateur que llegaste a hacer? ¿Y cuál fue el último? Claro, el primer corto fue que hay también uno que yo te puse, que fue como una sátira de Charlie Chaplin. Ese fue el primero, 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 que fue una clase de la Universidad de Audiovisual, que nos mandaron a hacer un cortometraje en grupo de la clase. Y yo, no me gustó el que seleccionó a mi compañero, porque lo vi muy cliché. Y yo dije, bueno, yo quiero hacer una partícula, le dije al maestro. Le dije, sí, tú puedes hacerlo. Y como yo soy fanático de Charlie Chaplin, yo dije, bueno, no tenía experiencia ahí, de nada. Todo fue muy amatela, amatela, amatela. Ahí fue que yo hice mi primer guión y busqué a varias personas para que me ayudaran con la cámara y demás. Ese fue mi primer corto, el de Charlie Chaplin. ¿Y cuál fue el tu último? El último, Imaginación. ¿Imaginación fue el último? Sí, es el último que he grabado y tengo uno en proceso ya de grabar. Es justo lo que te iba a preguntar. Escribí la historia, ya tengo el guión hecho. Estoy esperando que la pandemia se abra un poco el país, porque tengo tiempo de grabar los fines de semana, estamos más cerrados. Pero de que abran, voy a grabar nuevamente. Ya tengo los actores y tengo también ya la historia creada. Y solamente faltaría pulsar el botón de grabar y comenzar a hacer el corto. Perfecto. Pues cuando empieces a grabar sin ningún problema, podemos empezar a difundirlo. Te apoyamos entre todos aquí. Y me podrías hablar un poquito sobre qué va a ir el corto que vas a grabar. Claro que sí, claro que sí. Yo me identifico mucho aquí en el país. Tengo que decirte, en República Dominicana, lo que venden más es la comedia. Si tú ves todas las historias, todos los cines, creaciones aquí de los directores, es más la comedia. Pero a mí me encanta lo que es fisión y sensación de fisión. Y por ahí va a seguir mi línea nuevamente. ¿De qué va a tratar? Bueno, no te puedo dar muchos detalles. No te preocupes. Porque están en proceso. Pero va a ser, algo sí te voy a adelantar, va a ser un poco más oscuro y más sombrío que de imaginación. Ok. Esa sí tiene diálogo. Esa sí tiene diálogo. Ok. Pero va a ser un poco más oscuro y te voy a decir la referencia de que yo tome. Celda mejora más. Ok. Ok. Ese es muy oscuro. Sí. Ahí tomé la referencia. Me gustó siempre el muchacho de la máscara, tú sabes. Sí. Pone la máscara. Entonces, más o menos va a ser por esa línea que yo muere. Perfecto. Mira, la verdad me atrae muchísimo el tema. Desde que me dijiste Celda, me he quedado intrigadísimo. Pues mira, muchas gracias en verdad por participar en esta entrevista. Todos los cortos que tú tienes, todo tu trabajo como tal, de músico, de actor, lo pueden encontrar en su página de YouTube. ¿Me puedes decir el nombre de tu página? Ah, bueno, me pueden encontrar con mi nombre Luis Julián Heredia. Es el canal de YouTube. Y ya ahí están todos mis trabajos audiovisuales. Perfecto. De igual forma, vamos a dejar las ligas aquí abajo, de sus redes sociales, de su página de YouTube, donde pueden ver los cortos. Y pues no se olviden de seguir a Cámara Acción en todas las redes sociales. Vamos a estar publicando sobre este y muchos más cortos que se lleguen a hacer. Ojalá y volvamos a colaborar en algún punto con tu nuevo corto. Y pues justamente nada más, nada más que agradecerte por participar en este momento. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Y tú sabes que estamos siempre a la solda y apoyándonos siempre en este mundo que nos gusta, que es el cine. De igual forma. Muchas gracias Luis y pues nos estamos viendo. Síganos. Gracias. Gracias.